Las autoridades municipales de Miacatlán se niegan a impulsar el turismo y el desarrollo económico. Prueba de ello ha sido que el edil Ángel Rivera Bello se negó a respaldar la Feria Cultural y Artesanal del Pescado de la Laguna de Coatetelco, a pesar de que dicho evento podría representar una afluencia de 3.000 personas, así lo denunciaron los organizadores. Será este fin de semana, 27 y 28 de noviembre, cuando se celebre la Feria Cultural y Artesanal del Pescado en el Muelle de la Laguna de Coatetelco, donde los asistentes podrán degustar la comida típica realizada a base de pescado, danzas prehispánicas orientales, rituales de sanación, ventas de artesanías de estados como Guerrero, Chiapas, Puebla y Morelos, además de actividades artísticas y teatro comunitario. De acuerdo a los organizadores, se calcula la asistencia de más de 3.000 personas que representarían un derrame económico importante para quienes participen en esta feria e incluso para el resto de la población. A pesar de que esta actividad se ha realizado con el único fin de preservar y rescatar las tradiciones culinarias e indígenas, así como impulsar el turismo y la economía, a decir de María Luisa Mejía, pobladora del lugar, las autoridades municipales se han negado a apoyarlos en la realización del evento. Entre el apoyo solicitado fue el servicio de limpia previo y posterior al evento, recolección de basura y 10.000 pesos para cubrir algunos gastos como renta de mesas, lonas y sillas, entre otros. Cabe señalar que las actividades arrancarán el día sábado a las 10 de la mañana en el Muelle de la Laguna y concluirán el domingo por la tarde. El acceso es totalmente gratuito. Con imágenes de Marcos García, informó para Noticieros del Regional Estrella Pedrosa.